En el mismo Michoacán hay otras historias que relacionan a la educación y el fanatismo con la violencia. Quizás lo más evidente es la vieja relación de los líderes de la familia michoacana, ahora de los templarios, como Servando Gómez, la tuta o el fallecido Nazario Moreno, con grupos del magisterio disidente y de la guerrilla, por sus orígenes como maestros rurales. Esta es la historia. Durante los años del cardenismo, ningún grupo social se distinguió tanto como los maestros de educación primaria y muy en especial, los rurales. De hecho, casi no hubo organización o lucha popular en donde los maestros no jugaran un papel destacado como agitadores, propagandistas y organizadores. En la actualidad, algunos maestros han estado en la mira de la prensa y de las autoridades. El michoacano Servando Gómez Martínez, alias la tuta, no solo se desempeñó como maestro rural en Arteaga, sino que se convirtió junto con Nazario Moreno, apodado El Más Loco, en uno de los fundadores del cártel de la familia michoacana. Tras la escisión de este grupo criminal, la tuta dirige hoy a los llamados caballeros templarios. A finales de 2010, se dio a conocer que Gómez Martínez seguía cobrando su salario como maestro en el estado de Michoacán. Las autoridades locales reconocieron que, en efecto, continuaron pagándole su sueldo hasta 2009, a pesar de las órdenes de aprehensión en su contra. La tuta, al igual que otros fundadores del cártel de la familia, fue maestro rural en la región de Tierra Caliente. Algunos de estos maestros tuvieron relación con grupos armados que operaban en la sierra guerrerense y su similar michoacana, especialmente con los remanentes de Lucio Cabañas. En la región calentana, donde hacen frontera los estados de Michoacán y Guerrero, se advertía la actuación de grupos guerrilleros. Se reportaba que viejas células del herpi en esa zona se convirtieron en organizaciones criminales dedicadas al secuestro y narcotráfico, así como a la venta de protección a los talamontes de la sierra de Coyuca de Catalán y a Juchitán del Progreso. En la zona de Petatlán, Guerrero, ubicada a unos 100 kilómetros del puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, se ha concentrado gran parte de la violencia desatada por grupos guerrilleros. Más tarde, estos grupos subversivos se han convertido en bandas criminales. Uno de los personajes que protagonizó diversos hechos violentos en la zona fue el comandante Ramiro, quien escapó de la cárcel de Acapulco en 2002 junto con dos narcotraficantes. En la región de Petatlán nacieron Servando Gómez y muchos otros seguidores de Cabañas. Ante el debilitamiento de los grupos guerrilleros, la tuta y sus compañeros, al igual que los antiguos miembros del ERPI, comenzaron a dedicarse al cultivo y comercialización de la marihuana. Se asociaron primero al cártel de los Valencia hasta que se independizaron y formaron uno de los cárteles más peculiares de nuestro país, debido a la combinación de elementos religiosos y de superación personal con el negocio de los estupefacientes. Pero además de utilizar los dotes de docente para el adoctrinamiento de los jóvenes, que más tarde engrosarían las filas de la familia michoacana, las relaciones que la tuta cultivó durante su formación como maestro normalista también perduraron. Se dice que la sección 18 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación era quien velaba por que la tuta siguiera recibiendo su salario como profesor. Por su parte el dirigente magisterial Jorge Cázares Torres se deslindó de las acusaciones y aseguró que Gómez Martínez no formaba parte del movimiento del Magisterio Michoacano. La sección 18 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación es una de las más radicales de la llamada disidencia magisterial. Se les conoce por asumir acciones violentas, especialmente en contra de sus adversarios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El mismo Jorge Cázares Torres, quien se deslindara de Cervando Gómez, es quien hoy demanda la renuncia de la secretaria de Educación de Michoacán, María Teresa Herrera. Cázares se manifestó también en contra del Acuerdo Social por la Educación que firmaran el gobierno de Michoacán y la Secretaría de Educación y se encuentra actualmente haciendo un llamado a una movilización nacional en contra de la implementación de la evaluación universal.